y bueno pues ya apareció edgar son sobre el terreno de juego en este triple cambio de raúl que ha apurado el grupo de cambios y el córdoba que sigue insistiendo calidad con mucha fantasía con mucha chispa son 82 minutos real madrid castilla 0 córdoba 2 y el madrid con un jugador menos nico paz al suelo la ganó yus y diarra juega banda con leyva ahí está leyva intentándose más balón que va a sacar el córdoba lo hizo ya carlos marín jeremy de león el córdoba quiere el ascenso directo y si no puede ser el ascenso directo pues coger la mejor posición mejor segundo que tercero evidentemente víctor muñoz córdoba que no tiene prisa por sacar va a ser leyva cuando ese balón con yus y diarra yus y diarra la pelota cortada que da pelota en saque de puerto cañizares nico paz que no llega el balón para cookie que hoy es sin duda el mvp del partido que va a sacar sacó ese balón arriba la pelota de edgar edgar arriba jugando con aparicio no real madrid castilla 0 córdoba 23 puntos que se lleva el córdoba jugando simo seguido a loren el 19 muy activo de los mejores del real madrid hoy balón arriba y la pelota que se marchó